Para sacar al perro de Mariano. Oye, de veras puedo usar todos mis encantos. Buen día, chicos. Buenos días, buenos días. Los he reunido el día de hoy. Ayer pues andaban de fiesta, andaban disfrutando y probablemente pues no se dieron cuenta de algo. Aquí falta alguien. Sí, yo sí lo noté. Qué triste. Estoy muy triste. Tuvo que ir mi vieja. Pero, bueno, como todo un profesional, me voy a meter a la chamba. Pero se fue por causas así mayores. No vayan a pensar mal. Pero vamos a seguirle dando. La esposa del macho no está aquí. Se tuvo que ir por cuestiones personales. Pues valió verga, se fue esta morra. La neta, con ese beso sí me prendí. Tenía un chingo de ganas. Pero pues ni pedo. Nos tocó esperar y se fue esta morra. Algo delicado. Yo no quería, pero... Así es. Para los que no saben, la esposa del macho ha decidido abandonar la casa. Pues no hace falta. No mames. Me despierto, me arreglo. Y la primera noticia que Roberto nos da, que se fue la vieja esta. No mames. Yo me emocioné. O sea, yo la neta ni me había dado cuenta que se había ido. Entonces, yo no sé qué haya pasado. No sé si el macho tuvo algo que ver ahí. No, no, fue cosas personales. Fue cosas personales. Sí, se tuvo que... Yo no quería. Yo le dije que se quedara, que viéramos una solución alterna, pero la primera solución para ella fue salir y pues tuvo que apoyarla. Se fue lo malo de la verdura. Antes de que nos echara a perder la canasta, tuvimos que sacar la fruta mala. Ok. Yo no quería. Como yo siempre les he dicho en cada ocasión es, si alguien no está a gusto por alguna situación o llegan a romper las reglas, pues se tienen que ir. En esta ocasión ella no estuvo tranquila. Al parecer hay unos asuntos personales y pues se tuvo que ir. Si alguno de ustedes otra vez en un futuro me dice, ¿sabes qué? Yo no me siento a gusto. Me tengo que ir. Se pueden ir. Recuerden que aquí nadie está obligado a quedarse y también se rompen las reglas, pues se tendrán que ir. ¿Vale? Chale, qué mala onda que decidiera esta morra irse. Pues bueno chicos, el día de hoy, por el desmadre que hubo ayer de la fiesta y todo eso, pues sí hay mucho desorden en la casa, de poco castigo. Le voy a pedir que ustedes me ayuden a limpiarla. Ay, que no hagan los hombres. ¿Cómo va? A la señora, de por cierto, eso se dedica. Tenemos a la gata, mira. La señora, eso se dedica. La sirvienta. La sirvienta. Aquí está la sirvienta ya. Para todos, es todo. Hombres, mujeres, todos tienen que apoyar. ¿Qué son las necesitas de verdad? Para que limpien un poco la casa, que hay un desorden. Nos pusieron a arreglar la casa, hacer, qué hacer. Y la verdad yo no soy hombre frustrado, ni mucho menos asustado. ¿Qué es un buquerón, chiquita? A huevo. ¿Quién les sabe tragar? Pues usted, no. La manera en cómo van a limpiar la casa, ya va a estar en ustedes con quien gusten. Pero tienen que hacer algo. No se pueden quedar así nada más parados. Pues con todo el desmadrito de la peda, quedó un súper desmadre por toda la casa y pues nos tocó hacer la limpieza. Sin pedos. Yo accedí luego, luego, pero las cochinitas como que les pesaba limpiar. Y, ay, no, 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 ¿por qué no es sorde? Bueno. Tienen que hacer alguna limpieza en la casa. Y pues bueno, por lo que les estoy pidiendo esto, es porque el día de hoy vamos a tener un invitado o invitada especial. Entonces. ¿Otro que se queda en la casa? Ya luego les voy a decir más detalles, pero créeme que les va a gustar. La suegra del límite. La suegra. La suegra. ¿Una morrita o qué? Les va a gustar mucho la sorpresa, pero para eso ocupamos una casa ordenada que luzca, que está bonita y todo. Entonces, ánimo chicos, pues vamos a dar una limpieza y pues a comenzar el día. Ánimo. Vale verga, no mames. Llegando y nos ponen a hacer el puto aseo de toda la pinche gente huevona. Se pasan de verga, güey. Bueno, amigos, pues que comienza la aventura. No se hayan de perder quién va a ser ese invitado. Amigos, a partir de este clip para adelante, el audio falló, amigos. Se desconectó desde el sistema principal donde tenemos todos los audios y valió madres. La única manera que pude rescatar el episodio del día de hoy es poniéndoles subtítulos a algunos y cortando otros. Pero dejamos lo mejor para que ustedes puedan entender todo lo que está pasando dentro de la casa. Espero que no me odien por eso. Fueron fallas técnicas. Y pues bueno, amigos, espero que comprendan. La verdad es que fue muy sencillo. Mira, estamos sentando un tercer licorio. Ya esta vez no va a funcionar. Lo que sí quiero que te den claro es que voy a seguir conmigo. Voy junto conmigo, ¿verdad? Sí, pero yo no quiero que te doy eso. No, yo no quiero que te doy eso. Pero ¿cómo estás haciendo eso? Bueno, yo no quiero que te doy eso. No, pues ya te dije estamos amistando todo lo de el bolso. ¿Qué vas a hacer? Ya, ya, ya. La iglesia se acabó. Juro. Ya es todo. Juro. Ya es todo. ¿Quién acaso tiene unso? Juro. Juro. Campanita que tiene. Yo necesito aliados. Y si me ves, si me ves, me perdone yo Amor, a ver ¿Qué leyes? A ella le gusta, le gusta la experiencia Está atrás de mi Pero ella es, es con mis ojos Yo necesitaría dos Si estoy hablando con ella Es únicamente para... Pero le dice otras cosas No le dice nada No, ella te va a decir muchas cosas Dice que el aburro no cae y que el acoso Algo piensa porque te va a decir eso ¿Está bien? No, no te preocupes Nada más Te preocupes No te preocupes Bueno y que se llegue la hora de hacer el aseo Pero la verdad es que lo mío no es eso Sabes, ¿no? Como buen macho, como buen líder Yo no tengo que hacer nada de eso Entonces me fui para abajo al cuartito de juegos Con la dianita, con mi colágeno Aprovechando, ya sabes La morrita está celosita de que vino mi mujer Pero tuve que calmar las aguas Así que todo bien, todo chido ya con mi morrita Recuerda que no te preocupes No se sabe bater... No, no hay una diana Y es que las chanajas Ya no saben bater... ¿Eh? La verdad es que sí Oye, mi amigo Como que sí te interesa de carrito ¿eh? ¿Cuál clave es? ¿Cuál clave es? ¿Cuál clave es? Ay, ya. ¿Qué va a ser? ¿No? Bueno, sabe. ¿Mercórate? ¿Eh? ¿Verdad? Voy a mandar una foto. Voy a pedir fotos. ¿Pero sí es cierto? Sí, sí, sí. Voy a pedir fotos. Voy a decir. Voy a hacer un traje, pero no lo vemos. ¿Algo de fotos? Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer un dolecito. ¿No? Sí, sí. Chicos, antes de continuar con el video, les quiero comentar que Bebe Rebet es el patrocinador oficial de la Casa de los Corunos. Es una plataforma donde puedes ganar dinero divirtiéndote y acompáñame a ver cómo funciona. Este es mi juego favorito, el juego de las minas. Vamos por los cuatro diamantes. El primero, sí. Vamos rápido, a ver, el segundo. El tercero, el tercero, el tercero. ¡Uh, el tercero! A ver, el cuarto para ganar y duplicar. ¡Uh, a huevo, a huevo! Ya ganamos los cuatro diamantes y podemos duplicar. Si ustedes quieren jugar y ganar dinero, el enlace se los dejo en los comentarios. ¡Qué onda! ¡Eh, no, ya! ¡Tú estás muy riquísimo! ¡Dame! ¡Aa, a ver, a ver! ¡Ya, pues sí, pues sí! ¡Ya, pues sí! ¡No, no pasa nada! ¿Sí, quiere tiempo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! y la nada ayer eso parece cuando salgamos que lo va a cambiar que no te hace no más nada te enviéne por favor no te hagas en un nada no te hagas en un nada no te hagas en un nada no pasa nada no pasa nada no pasa mucho ya me ponen la chanza ya me ponen la chanza dame chanza dame chanza dame chanza pues andabamos todos se me seguiste haciendo el aseo después de la pedota que nos pusimos ayer a la neta si dejamos un puto desmadre y en eso que voy por unas cosas y que va el pendejo de Mariano ahí queriéndose ligar a Arely no mames me hago un putero de rabia no que la neta me enciendo y me la acerco y le iba a pegar unos pero me detuve por lo mismo de la feria que no mejor saliéndome me lo agarro y acá adentro pues vengo a agarrar la feria ay no hija tu como ves esta situación de la salida de esta pobre muchacha no sabe yo siento que algo tuvo que ver ahí ese vaca chiza no sabe la neta es que es lo que quería que ella se saliera para andar de pichico y perro que rompo las dos buras esas yo siento que hubo mano negra y todavía dice el muy hipócrita hijo de su puta madre ay no yo no quería eso si era lo que le encantaba el pendejo quedarse con esas viejas vos sabes la neta yo no lo he sabido sabes que hija yo creo que así como es que le sacara a esa muchacha o sea que que crees que podríamos hacer nosotros en cuestión de para sacar al perro de Mariana como ves a que piensa una buena estrategia pues sabes que yo quiero brincarla con mi espanita como hija con el celular como con el celular no te entiendo hija yo no puedo hacer nada ahorita porque yo vine por Israel y si me meto en pedo es mejor así pero ahí va a estar en usted va a correr por su cuenta y le sea a uno de los que graban oye de veras puedo usar todos mis encantos no pasa nada es que todavía todavía me veo de bonita no pasa nada que esté feo al mamado un carmarógrafo no sé yo creo que sea y sabes que vamos a hacer esto vamos a hacer un complot para sacar a la perra Mariana para poder quedar con el espacio libre que tú puedas estar bien con Isaac como hijo que os sintamos a gusto sí sí y también hay que sacarlo a la perra a la perra ese tiene que salir de aquí así como él sacó a su pobre mujer nosotros vamos a sacarlo para su madre el porco no engorda eso está aquí trague y trague para ponerse más marrano no mames y yo creo que sí vamos a hacer eso pero sí yo le hago paro sí le haces el paro sí quién más podría ser que se nos acoplara para rotarlos a la vez quién más Esme oye de veras pero crees que Esme sí se presta el peso es buena muchacha yo creo que sí sí podría ser buena opción sí sí yo creo que sí y entre todos ellos vamos a mochar definitivamente sacarlos a la esos dos puercos la neta sí sí me gusta mi amor es muy rico el día ¿no? sí tiene mucho calor ay lo que dice porque pesa un poquito chiquitos ay me gusta me gusta si quieres que les diga si te puedan revisar algo sí sí no 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 me gusta pero a ver que es lo que te pasa eh que siempre presion que sí y y y y Pues ya, pues ya, pues ya, hablamos todo. A ver, pues suéltame, suéltame. Pero ve lo que me estás diciendo, o sea, me ocultas algo. Quedamos en que iranearnos a ganar dinero, a que nos íbamos a tener la confianza, a que todos nos íbamos a decir, a que íbamos a hacer un tip contra todos. No hay problema. ¿Qué está pasando? No, pues es que quedamos en un trato y mientras se cumpla. Es que me preocupa que me lo digas con tanto afán y que me moje. O sea, mi fe es tan grave, ¿o qué? Mira, te voy a decir algo. Dime que fue un reto y te prometo que me quedo ganado. Pero mentiste que no había sido nada. Yo no te dije que no, pero por eso no te voy a mencionar nada porque no me hicieron nada. O sea, Esmeralda, te voy a contar algo. Yo soy el pendejo que en el confesionario está dice y dice. Ay, mames, esta Esmeralda me está diciendo que estamos bien. Pues es que tú también, amor, sabes que pudimos ser partida. Es que no había pedido que me dijeras, pero a ver, ¿por qué me lo escondes? A mí, ¿eh? Le dije, carnal, carnal, brother, ¿cómo estamos? Bueno, la neta, me da gusto que estemos chidos, a ver. Y no me pudo haber dicho, o sea, neta, lo que me encababan aquí es que me tomes como un pendejo. Y tú eres mi compa y voy a creer que también. Está reaccionando con mi gran miedo. No mames, Esmeralda, te amo. Yo estaba dando todo y lo doy. Lo sigo dando y me estoy ganando porque es un reto. Nada más por eso, porque quedamos en que íbamos a aguantar la barra. Voy a hablar con Díper, pero porque me escondieron las cosas. ¿Por qué vas a hablar con él, amor? Nada más, nada más porque me escondieron las cosas. No te prendes, amor, tú sabes que te prendes. Así de, no, no hay que hablar con nosotros. Esmeralda, creo que no entiendes la palabra. Te amo, te confío en ti. O sea, creo que no entiendes eso. Yo no confío en él, no. No le pedo de nada. Necesito, no le bronca de nada. Pero me lo esconden, me lo esconden. ¿Y sabes qué? Allí en los p*** secretos yo creo que por eso están poniendo. Eres el infín y te das cuenta. Y yo soy el baboso confiando que no pasa nada. ¿Por qué en nuestro pasado? Voy a ir, güey. Nada más, ¿sabes qué? No hay pedo contigo. Nada más voy a hablar con Díper porque quiero que me digan por qué me están escondiendo las cosas. Nada más. Quiero que hables con él. Quiero ver si es cierto que nada más no p*** eso. Díper, güey. ¿Cómo andas? No, ¿cómo que cómo ando, güey? ¿Qué pedo? Güey, qué pedo tú, cabrón, güey. Eras mi compa, güey. Sigues con tus mamadas, güey. ¿De qué hablas, güey? ¿Cómo de qué hablo, güey? Tú sabes a qué vine, güey. Tú sabes que no me porto mamón contigo, güey. No me exalto, no te grito. Yo no soy cero pedos, güey. Pero, güey, ya mamaron, güey. Otra vez ya mamaron y Esmeralda acabo de hablar con ella, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no me dices las cosas? Te estoy escuchando, cabrón, güey. Neta, güey. Quiero detenerme tantito, güey. Bro. Pero Esmeralda dijo que te iba a decir, cabrón. Que ya te iba a decir. No, güey. A mí Esmeralda me vale a d***, güey. Se supone que tú y yo éramos compas, güey. ¿Por qué, d***, güey? Era un reto, cabrón. Nada más era un reto. Era cosa que me dijeras. Güey, nos besamos porque era un reto ya, güey. Ah, el reto. ¿Cómo que el reto, güey? O sea, y me das un qué. No, güey, diper, güey, cabrón, güey. Eres el único cabrón con el que confío, güey. Es que es mi te digo que te iba a decir, cabrón. La neta, de hecho, güey. No sé ni qué decirte, güey. La neta, la que había, la que había, una disculpa. Pero es un t***. Güey, no sé que lo que te digan, lo que te digan las demás gente te va a llevar a mi amistad, güey. No, la neta, no. Entonces, güey, mira, güey, ayer yo estaba parado en nalgas porque sentía que todos los p*** chismes que estaban haciendo en los secretos, güey, ninguno me encontraba, güey. Ninguno quedaba, güey. Y ahora estoy pensando que yo soy el p*** que dejo ante la casa, güey. Que todo mundo habla de mí, güey. Y yo soy el famoso confiando, güey. Bueno, disculpa, bro, por no contarte, pero, pues, él me dijo que te iba a contar a su tiempo, ¿no? Hiper, güey, escucha lo que te digo, cabrón, güey. Eres la única persona en la que confío en la casa, güey. Y eres el cabrón que me está escondiendo en las cosas, güey. A mí me vale ver a los demás, güey. Pero, güey, qué onda, perro. Neta, no entiendo por qué me haces esto, cabrón. Ah, te perdón, perro, te fallé, güey. No me fallaste, güey. Yo sé que es, güey, venimos por la feria y todo, güey. Ya, güey, güey. No sé ni qué decirte, güey, tú hay un show, güey, la neta. Lo único que te quiero pedir, güey, es que de aquí para el real, güey, no me quiebres esa c*** confianza que te tengo, cabrón, güey, porque la gente, güey, que a mí me brinca, güey, que sabe que le estoy dando una amistad y aún así me falla, para mí lo hace con alevosía y ventaja, perro, güey. Yo te quiero, cabrón, güey. Pero que no se te olvide, güey, que así como sé querer, güey, me sé pasar de verga, güey.